Samantita, la nieta de Magda, la nieta preferida. Ella tiene un nene bellísimo, un pastor alemán espectacular. ¿Cómo se llama? Roxy. Ajá. Ella es nuestra estrella del Mecoque. Ahí vemos a Lolita. Ahí la tiene. Una de las mejores en make-up en Miami. Y la tiene Price, por cierto. Ahí está Samantita, ready para el party, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, Libby, déjame detallarlo más. Así que un beso para Madrid, ¿ok? Gracias, igualmente. No, no, gracias. Felicidades, muñeca. Mira, mira, las nenas le están celebrando el cumpleaños, su cliente favorita. Arriba, tus clientes favoritas te están celebrando el cumpleaños. Atrasado, pero bueno, ¿ok? Tarde, pero seguro, mi amor. Tarde, pero seguro, que es lo más importante. Y Jane, además, que dice cuánto cumple. ¿Cuánto? A ver. No, no, pero no lo digas de todas maneras, porque somos eternamente jóvenes. No, pero si el problema de ella es que ella no dice cuánto cumple. El problema de ella es que ella cumple toda la semana. Arriba, Jane, felicidades. ¡Felicidades tuyos! Muñeca, esto salió de ganado. 200 años, porque todos los días cumpleaños. Todo ahí, ella sí. Y aceite de molión, de puristán, de todo. Todo eso, todo eso. No catch, no catch. Y en muñeca.com también ahora, online también lo aceptan. Muñeca.com, no. ¿Cuándo fue? Ok. A ver, Jane, un beso. A ver. Felicidades, nena. Felicidades. No, o sea, bien. No, no, no. Sí, se cumple el 29 de la semana. No, no. Lily también participó en el cumpleaños. No, ella también le trajo un treslecho. ¿Verdad? Wow, wow, wow. ¡Con el 29 años que decirlo! ¡Verdad! ¡Samancita! ¡Maldita no la ponemos porque dice que ahora no! ¡Ni loco la ponemos ahora! Hola Amy, ¿cómo estás? Chévere, ¿verdad? Sí, pasándole rico. Perfecto. Este es el antes. Y ahorita voy a ver el después. Ahí tenés a tu mamá, ya puedes pasar, mírala. Oye, pero que cambio. Y tú ves cómo es corte, el tren. La cosa es que llega, no estamos viendo a los muchachos, aquel corte raro. ¿De dónde salió esta manera de picante? Esa es la nena. Es como su cabello, si, y a eso ahí va. Sí, porque le quedó con el natural. Dice ella que de aquí va al party. ¿Ok? Sí, ya. ¿De dónde salió? Sí, ya. ¿De dónde salió? Si, ya está. Seguimos en la cama, pero parece que no va a haber. Oye, pichón. 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 Cuéntanos ahí, la veo que le están aquí en la calzada. ¡Precioso! ¡Precioso! Es una mezcla de tránsito. Está precioso. Me puse el color que se puso la fúmula aquí. Y el resto de la puse la otra. Está precioso. Un poquito de creche. Un poquito de creche. Ok, gracias mi niño. ¿Se lo puedes tirar todo para otra vuelta? ¿Estás fuera? ¡Nada! No! No! ¡No! ¡Hasta la getla! ¡Tengan la gama! ¡No! ¡No! ¡Nada! no es la cuenta de banco ni nada verdad ya 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 pues si tomo la cuenta de banco ese moñito me encanta está súper ese moñito verdad mi niña ahora viene la parte dura a pagar y y y e y y y y y y A la una y media A la una y media conmigo a la dos A la una y media A la una y media Gracias.